web magazine desde el hilton colón de la ciudad de guayaquil nos acompaña el abogado roberto román abogado porque el delfín es hoy por hoy el mejor equipo ecuatoriano muchas gracias es muy sencillo señores realmente sencillo ojo lo que vamos a decir es un equipo compacto compacto qué significa ser un equipo compacto que son 11 jugadores que funcionan en base a una misma sincronización pero aparte de que funciona en base a una misma sincronización el delfín en estos momentos juega de memoria esto de jugar de memoria es lo más trascendental en el fútbol del mundo porque ustedes saben lo que significa jugar de memoria porque los jugadores de delfín sólo con mirarse así la cara ya saben lo que quieren cada uno de ellos eso se llama jugar de memoria compacto que significa también ser compacto tener una sincronización casi perfecta sincronización casi perfecta pero no solamente que la sincronización tiene que ser perfecta sino que hay un plus que implica la sincronización o el éxito de la sincronización la velocidad en la aplicación de la sincronización cuál es la fórmula del éxito en el mundo del fútbol la precisión a alta velocidad porque usted puede tener precisión pero si corre a 40 kilómetros por hora no le va a servir si corre a 60 tampoco le va a servir pero si su precisión es a una velocidad del 100% usted arrasa sus adversarios y que es lo que hace el delfín arrasa sus adversarios esencialmente los arrasa en los últimos 20 minutos de un partido cuando ya el rival de tanto ser atacado por el delfín está fundido está liquidado ese es el éxito de este equipo su sincronización a alta velocidad pero aparte de ser compacto jugar de memoria y tener la sincronización a alta velocidad tiene algunas respetables y admirables individualidades cuáles son esas individualidades ya lo hemos señalado la tuca ordoñe garcés que es el goleador ya como murillo que es el genio en el medio sector y su guardameta ortiz estas son figuras respetables rescatables que incluso como consecuencia de ser figuras rescatables ya fueron convocados a la selección ecuatoriana del fútbol porque para llegar a una selección hay que tener mucha capacidad hay que tener muchas condiciones y estos jugadores la tienen ahora muy bien pero qué pasa con el delfín mis queridos y estimados amigos cuál es la base de su éxito ya lo analizamos determinadamente o mejor dicho cuál es la resultante de su éxito es muy simple ganó la primera etapa y sin despeinarse es el líder actual de la segunda etapa sigue despeinándose porque ya le salieron algunos rivales fuertes pero igual sigue siendo el líder del campeonato ecuatoriano es el único equipo que está esperando rival para la final porque delfín ya se proclamó ganando la primera etapa vicecampeón ecuatoriano ahora está esperando a ver con quién juega la final o en definitiva él gana la segunda etapa y es campeón directo ahí tienen todas las razones de la pregunta de marius y cuando dice porque hoy es delfín el mejor equipo ecuatoriano aquí está la explicación ganó la primera etapa es líder absoluto de la segunda y está a 10 partidos de ser campeón ecuatoriano agradecemos el análisis del abogado roberto román esto es web magazine por ecuavisa puntocom síganos en las redes sociales